Si señor, ahora, recordando lo bonito, vamos a echarle ganas todo el mundo pa'lante, si señor Dice Alejandro Perea, dale papi Jorge Paniagua, desde Houston, Texas, para la pesadilla de Houston, Texas Todo el personal, todo el personal del Bon Ilesio, Center, Dallas La gente de Tláhuac, esta noche, Chevo y su esposa Sol y Alex, Jalatlaco, mi canal de Chachara Y de esa niña triste a donde va, dice Adiós, y de esa niña triste a donde va Como dice, te acuerdas cuando lo presentamos, más o menos cuando ahí Solo me dijo que en su alma hay amor de amor, de amor, de amor, de amor San Mateo Atenco Lobo Cibundero San Juanico Sonido validoso Los Reyes, La Paz Como voy Échenle cuadrito Y la magia sominera Cubita Radio La Cubita Para el Pinky Ya nos acompaña La mano del Duque El Pájaro El Pájaro de la Banda de Prado Esta noche Tiernos Cuatro al Cinco Puebla Mis Aigados Ya les falta su rola Ya les falta su rola Tiernos Mis Aigados Cuatro al Cinco Puebla El Niña Triste Casi toda la Banda Sirindanga Para Sonido Dorantes De parte de Elsa Radio La Cubita Oye Toda la Banda de la PEN Siempre siete gracias Ángel Vázquez La Banda de San Juan de Aragut Los Cantos de la Campestre Família González Ahora A ver si no nos votan con este tema La transmisión Echemos de Jalataco Família López Pérez La Niña Triste A donde va Diciendo Barrio Magalés Adiós La Niña Triste A donde va Diciendo Adiós Así es que el tiempo pasará Y pensando que nunca Salud Potosí Regresará 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 Ay carajo 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 Que bonita canción Jóvenes Que bonita canción Para todos ustedes Que ya nos acompañan En este programa Muchas gracias Vamos a seguir adelante Hay muchos saludos Que tengamos pendientes Por ahí Pues poco a poquito Los vamos a ir generando Para que toda la banda Disfrute esta bonita programación Estamos Saludando a nuestros amigos Presentes La gente de Dice Para la familia Montes Alcántara La gente de Calpulo Alpan Gracias por estar con nosotros Hoy En esta programación De la Comisión de México Fascinación Alberto López Que también está reportando Sonido Nesa Con sabor a Manuel Perea Gracias también Para Radio La Cubita Que está con nosotros Nuevamente para ellos Alejandro Martínez Chido sonido Saludos Muchas gracias Gracias